He comprobado que en el huracán Andrú se cayó una pesera y de ahí empezó la plaza. Hay millones y millones de peces de oro en el Caribe y en el Corpo de México y se ha comprobado que todos vienen de tres madres. El problema es que el pez de oro viene de otro sistema totalmente distinto al que tenemos en el Caribe. Entonces la gente no lo ve como depredador. El problema es que el pez de oro está acabando con los arrecis de pecoral. Y por otro lado, alguien tiene unas espinas que son venenosas, no mortales, pero muy tomadas y picadas y está picando a los mañistas en las tostas. La buena noticia es que el pez de oro es delicioso. Y porque hemos hablado mucho en los últimos años de comida sostenible, de las comunidades, de cosas que hay que estudiar y son muy interesantes. Pero esa es una oportunidad única para hablar de gastronomía que ayuda al medio ambiente. Esta es una de las únicas veces que el hombre hace algo positivo en la cadena de venticia. Entonces hay que cubrir el pez de oro y hay que acabar con él. Por lo menos en el Caribe. ¿Cómo lo está recibiendo la gente en Colombia? Es decir, ya saben de este problema, ya hay alguna situación que usted está tratando de minimizarlo. Tú eres el perrobandera. No solo en Colombia, sino sobre todo en México, en las islas del Caribe. Hay este pescado mexicano. Este pescado es mexicano y es esta gracia, que es un problema común de todos los países del Caribe. Entonces, el mismo problema que tenemos en el pez de oro, en San Andrés, Islas de Colombia o en Cartagena, lo tienen en Playa del Carmen en México y lo tienen en Las Pajamas y lo tienen en casi todos los sitios. Entonces vamos a hacer, vamos a apoyar esto, vamos a hacer un plato colombiano y estamos abarcando un problema común, que es que es todo el Caribe y de toda la región.